Estoy listo El creador del juego lo bajó Espero que no se moleste Por jugar esto en realidad Lo bajó por temas de copyright No estoy seguro Qué quiere decir con eso No sé si es su juego en realidad Quizás los personajes los tomó de otra persona Pero vamos entonces Vamos a ver cuál es el origin A ver, new game Vamos a ver de qué se trata el origin No, 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 no lo voy a saltar Quiero saber qué pasa Ah, cerraron la pizzería He dice que Kylos y Femboy Hooters Seguir algo Pero no hay gente Pero Kylos tiene un idea Kylos y su Femboy Hooters Seguir en el hogar de la casa Pero Pero Más cuidado Más cuidado Debería de Kylos y su Femboy Hooters O verás que te va a ser shock Sí, sobre eso Pero Hace años que Kylos pizza está ahí Pero ¿Hay más de más? Tente que sobrevivir Hasta que en 5 días Nos vemos más tarde ¿Qué? 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 Oh oh Entraron en mi casa Ah, este es como el Five Night at Freddy's Eso es donde estás en la habitación o no Y Tienes que revisar entre los armarios Puede ser ese o no A ver de qué noche uno Estoy en mi habitación Ah Déjame aprenderlo Luca dice ¿Qué es esto? Ah, claro Ahí está el armario Aquí entonces Están los personajes Entraron a mi habitación Los Femboy No sé si eso es bueno O eso es malo Ustedes me lo dicen en los comentarios Si es bueno o malo Pero no Puedo revisar nada más No me deja hacer click en ningún lado Así que no estoy seguro Que tengo que hacer exactamente Estoy aquí Ya Esta es la habitación Más cerca de mi casa Y no veo nada hasta ahora ¿Cierto? No se ve nada Ningún Cusito Femboy por acá Esta es como la Que está en medio Aquí Ah, mira No puedo hacer nada ¿Cierto? No puedo hacer nada Más que Ocultarme en el armario No sé para qué Está el armario aquí Hoy estoy aprendiendo Ok Tiene cara de Oh no Se está acercando Se está acercando Ahí ya cambió Me gustó que Que tuviera cara de meme En el anterior A ver qué más Solamente tenemos Un personaje ahora ¿Cierto? Ya Pero no No me sale nada más No puedo presionar Ninguna cosa Así que Es esta 97% ahora No tengo idea Lo que tengo que hacer A ver Vamos a Oh no Está más cerca ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que presionar algo? No ¿Qué hago? Me meto aquí Al armario ¿O no? Creo que Tengo que hacer eso Parece que me tengo que meter Al armario Para que no me capturen Tengan cuidado Tengan Mira mis Ampolletes Eso debe ser lo que Les atrajo Las lámparas muradas Son muy extrafalarias A ver Déjame revisar La cocina La habitación De los niños ¿Qué? ¿Qué son estos? ¿Como Libros? A ver Ya Esto es como Living La lavandería Esta no sé ¿Qué habitación? Es super creepy Esta habitación Hola de nuevo Sí Oh no Está avanzando Avanzó a la siguiente Ah tengo que tener cuidado Parece que Esto debe ser mi ¿Cómo se llama? Mi Mi batería ¿O no? A ver Déjame ver Hasta que aparezca En la cámara 4 Entonces voy a tener que Ir con cuidado Me gustaría que se pueda interactuar Con muchísimas más cosas Son las 2 de la mañana Parece que hasta ahora Lo estoy haciendo bien Déjame ver Si es que desaparece En algún momento Si es que retrocede Me gustaría ver Si es que hay una opción Que se puede hacer Otra cosa Que se puede hacer otra cosa Como no sé Hacer un sonido Para que el personaje Retroceda Y no esté todo el rato aquí Cerco Uno Ok Me meto al armario Hay un sonido ahí Ah ya Ese sonido es cuando Se van parece Así que Vamos a ver Cuanto retrocedió Ahora Parece que solamente Ah no Ahí no está Aquí están las Lámparas extrafalarias Oh ¿Qué pasó? Que me escondo en el armario Cuando tú apareces Yo de eso Parece que salí del armario ¿O no? Oh no Ok Se fue la cámara 2 ¿Cierto? Si Con su carita ahí De ya son las 3 de la mañana Así que estoy sobreviviendo bien Después en la otra noche Yo creo que van a aparecer Más de estos personajes 83 Eso no sé si es mi Mi batería de la cámara Ok Cámara 3 Se está estirando ahí Voy a llegar al cuarto De robar pronto Parece que tengo que ser rápido Nomás Y cuando aparezca en la habitación Irme directamente Al armario Ahí está Oh Ah menos mal ¿Por qué hace ese ruido? Como que se golpeara en la cabeza Y irse Oh Parece que no No va a venir más Cierto Cámara Cámara Aquí Siempre se va como A la cámara 1 Siempre se va Así que No va a venir nadie De estas otras habitaciones Ya son las 4 de la mañana Así que yo creo que Lo voy a lograr Voy a lograrlo Voy a lograr esta primera noche No va a ser tan difícil Y yo creo que la batería Esto que dice Luke aquí Yo pensé que era el nombre De alguno de los Fameboys Pero No parece que es solamente Mi cámara Ahí está Sí Sí Mira Yo también puedo Ok A ver Voy a esperar nomás Hasta que sean las 5 Ah no Tiene que ser las 6 Cierto Igual que los juegos De Five Nights at Freddy's Que llega hasta las 6 de la mañana Y desde ahí Ver si es que Puedo lograrlo Aquí todavía no ha llegado La cámara 1 Así que Me voy a quedar aquí Estirándome En mi habitación Una cosa que yo quería Preguntarles Es Hay un juego que se llama One Night at Flampies Y me parece que A muchos de ustedes Les interesa Así que No estoy seguro Pero si ustedes quieren Que yo haga ese juego Me lo pueden comentar Ahí también Ok Cámara No estoy seguro Si es bueno Que me vaya Que me vaya El armario En todo caso Porque Me da la impresión De que Yo sé que entro aquí Se supone Se supone que entro Pero por qué Tengo la visión De que me va a aparecer Alguien ahí Mirándome Me parece que Algún juego De Five Nights at Freddy's Tengo esa visión Donde aparecía Uno de los personajes Ahí En la puerta Así que Yo creo que Va Ya son las seis Así que Largo Nos vemos otro día No No nos vemos No nos vemos nunca más Espero que no A ver Vamos a la cámara tres A ver si es que aparece aquí Antes de que sea A las seis de la mañana Y Let's go Lo hice Son cinco noches Así que Voy a hacer Dos por episodio Y la última Que es más difícil La vamos a dejar En el último episodio Obviamente Back to menu No Vamos a continuar Ok Noche dos A ver si es que me aparecen Más personajes A ver ¿Cuál es el personaje Nuevo que me aparecería Ahora? Let's go Oye toda esta semana Voy a estar así Por si acaso Oh ya Apareció Kyle Kyle Y yo creo que Kyle Es muchísimo más rápido Pero no me aparecieron Más botones acá Así que yo supongo Que lo único que tengo que hacer Es ir escondiéndome Cuando ellos Vayan acercándose Ok Este se mueve mucho Me gustaría saberlo Los nombres Los nombres de los personajes Ahí avanzaron los dos Oh no Oye se ve más pequeño acá ¿Cierto? Se ve más bajito Que este personaje acá Yo pensé que era más alto Y mucho más Tick Como sale En la portada Del juego Se van a aparecer En la cámara 3 O no Alguno de los dos Se va a aparecer En la cámara 3 Ah Es interesante Cómo se ven Las animaciones Cada vez que cambian La De cuarto Ojalá Como digo De nuevo No me aparezca El tema Del copyright No Todavía tengo 100% Ahí No me van a atrapar No me van a atrapar A ver si es que Ok Este vino primero Ya Vamos a ver si desaparece Para que me meta En el armario Oh no También vino Oh no También vino este Oh Cuidado A ver quién desaparece Primero Y aparece mi habitación Para que la pueda cerrar Uy Escucha Ya El otro sigue ahí Ya Retrocedió Cierto Bien Oh No Son de Los fanboys Son de lata Son de hojalata Los fanboys Por eso Suenan de esa manera Ya Estamos aquí de nuevo Parece que Este personaje Es muchísimo más rápido Que cae el mismo Y No sé Parece que solamente Tengo que hacer eso Cierto Si es así Es mucho más sencillo Aunque se me va a ir acabando La batería Con cada noche que pase Se me va a ir acabando Más rápido O Es cuando me Escondo aquí Que se va Ah Ah Ya me di cuenta Que cuando me escondo ahí Es cuando se va acabando Oh oh La cámara 3 Si Cuando reviso las cámaras No es que se vaya tan rápido La energía Es cuando Me escondo ahí Así que tengo que utilizarlo Estratégicamente Ahí cuando Aparezca alguno de los dos Este va a aparecer más lento Mira Kyle Aparece Muchísimo más despacio Este probablemente Entra a mi habitación Y después Kyle Este ahí Listo Para Atacarme Not in to fanboys Hola Tú con tu piernita Y mira Estás listo para atacarme Volvió a la cámara uno ¿Cierto? Si ahí está Triste A ver A ver Si es que aparece acá Yo tengo que ser súper rápido ¿Cierto? Si me demoro Solamente un segundo En Presionar el armario Yo creo que Ahí es donde Ahí es donde Queda la caga ¿Cierto? Oh Ya volvió Este para atrás Y aquí está El otro Carita de troll Ya son las 12 de la mañana Oh Ok Estoy sintiendo que Las horas están avanzando Muchísimo más lento Cámara 3 Ya avanzó Este Qué rápido Yo creo que Este es como El más difícil Probablemente ¿O no? Este personaje Debe ser el más difícil De todos Así que Hola Kyle ¿Cómo estás? Me gusta tu abrigo Me gusta tu abrigo Lamentablemente Me pedí de otros colores Pero En Oh Pero Hubiese sido bueno Que mande a pedir Los colores así De Finite Kyle También Bueno Con las Membresías Ahora del canal Ustedes me pueden aportar Y yo mando Shit Cuando suene Esa cosa metálica Voy a salir del armario Lo más rápido posible Así no No gasto tanta energía No gasto tanta lucas Tantas lucas Gasto ahí Así que ya son las 3 de la mañana Oh my god Oh no Estos se van a venir Los dos al mismo tiempo ahora Es probable que Como el otro más rápido Está No Está en la cámara 2 Ahora va a aparecer acá O probablemente Kyle lo haga primero Sí Mira Fácil Fácil Uy no Ahí viene Facilitarías la vida Kyle Si viniera primero Y vino primero Me facil Facil ¿Por qué no puedo decirlo? Me facilitó la vida Kyle Ahora Solamente De este Tengo que escapar Lo bueno Como dije Repito Lo bueno es que la cámara No me gasta nada de energía Probablemente en las otras noches Ya empiece a acabarme Y ahí sí que estoy frito Ahí sí que No voy a poder revisar No voy a poder revisar A esta misma velocidad Así con Con relajo Mirando Así es que se mueven A la siguiente habitación Y voy a tener que hacer Igual que los otros juegos De Five Nights at Freddy's Donde tengo que Sacar Y después Sacar Poner Sacar Eso Mala palabra Para un juego Donde hay fanboy ¿Cierto? Ok Está en la cámara 3 Kyle está en la cámara 3 Así que Él avanza más lento Probablemente los tenga Los dos en la 4 Cuando aparezcan Y van a aparecer Al mismo tiempo ¿Cierto? Aquí yo creo que va a aparecer El otro personaje No Avanzó más rápido Ya Ahí avanzó Y el otro está ahí Así que Es probable que me aparezcan Los dos al mismo tiempo Ahora me van a agarrar Los dos al mismo tiempo A ver Ya son Van a ser las 6 de la mañana Así que Ahora Si me salvo la campana Sería todo Perfecto Kyle Algunos de ustedes dos Ah Qué bien 69 The funny number Come on Móvete ¿Por qué suena así? Ah Menos mal Estaba notando Que Kyle Está avanzando Muchísimo más rápido Ah Bien Parece que Kyle Va a ser El más difícil Hasta ahora Así que Voy a dejar Las otras noches Para el otro episodio Espero que les haya gustado Dale una buena Nalgada al botón De suscripción A la campanita Para que te avises Mis videos A futuro Y no te olvides De compartir Mis videos Con tus amigos Para que podamos Seguir creciendo Como canal Y nos estamos viendo No te olvides 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 No te olvides